Hola que tal amigos de youtube Tengo aqui un ventilador Que no sirve, uno que esta bueno Este no trabaja, esta muerto Vamos a probar La continuidad En la clavija Seleccionamos en la posicion de encendido Esta encendido El Probador no responde Ahora vamos A probar Este que esta bueno Hay que Poner el boton de encendido Esto me indica Que este Ventilador Tiene el fusible térmico Dañado, estaba lleno de tierra Previamente ya le di una limpiada Y ya le di una revisada Y es el fusible térmico No lo quise reparar Para compartir con ustedes La reparación Y enseñarles Donde Pueden encontrar el fusible térmico En este Modelo de Ventilador La marca es La marca es un Family care Family care El modelo es MH-730 Voy a conectar Aquí a la corriente El ventilador Y lo vamos a poner En la posicion de encendido Lo prendemos Y el ventilador esta Apagado Nada Para poder reparar Este ventilador Voy a tener que Quitar cuatro Tornillos Más este tornillo Que esta aquí Para Tener un poco Más de Flexibilidad A este punto Ya le quite Los cuatro tornillos Más un tornillo Que va aquí En esta parte Ahora lo que voy a hacer Es a Acortar Lo que voy a hacer Es acortar Esta amarradera Esto es para asegurar Los cables Que no peguen En las aspas Para quitar las aspas Hay que jalar Hacia arriba Hay que apoyar Aquí con La rodilla Lo mismo Se tiene que hacer Con los ventiladores Cuadrados Grandes A pura presión Hacia arriba Lo siguiente Que voy a hacer Aquí es Remover Este plástico Que cubre Los cables Y voy a Voy a Acortar Los cables Para poder Sacar El ventilador Y trabajar Más cómodo Aquí yo ya Liberé El cable Negro Que va aquí Al cordón De la corriente Y liberé El cable rojo Que va Al interruptor Al interruptor Esto es para Trabajar Más cómodo Porque también Quiero darle Una limpiada A este ventilador Previamente Le reparé Aquí Este Las bases Donde se atornilla Tenía dos bases Quebradas Las cuales Las cuales Ya le Repare Antes de sacar El motor De aquí Voy a hacer Una prueba Con un cordón Eléctrico Voy a poner Las pinzas Aquí en el En el cable Y voy a poner Las pinzas Aquí en el motor Directamente Encendemos Hay corriente Conectamos Y nada Ahí le puse Las aspas Ahí debería De Debería De trabajar Sin embargo No trabaja Está muerto Para trabajar Más cómodo Voy a quitar El motor De aquí De esta base Removiendo Dos tornillos Aquí están Los dos tornillos Que sujetan El motor Lo voy a sacar De su base Para poder Trabajar Más cómodamente Para encontrar El fusible Térmico En En los ventiladores Es necesario Romper Con mucho cuidado El tape Y en este caso Yo ya lo tengo Roto Y aquí En esta parte De aquí Aquí está El fusible Térmico Es muy pequeñito Súper pequeñito Del gruesor Del cable Y este fusible Y este fusible Es de A 115 centígrados Dos amperes 250 voltios Lo voy a Vamos a ver Si se puede Mirar Aquí está el fusible El fusible Térmico Ahora lo voy a Probar En este momento Voy a probar El fusible Térmico Directamente Como pueden ver Está en OL El probador Ahora voy a Probar El que voy a Reemplazar Este es Diferente Es cuadradito Pero es lo mismo Es de la misma Temperatura Y como hay suficiente Espacio Para acomodarlo No importa Que sea cuadrado Ya que el original Es redondito Y muy pequeñito En este momento Voy a cortar El fusible Térmico Dejando un pedacito De cable Aquí dejé Un pedacito De cable Para que sea Más fácil A la hora De colocar Este Los fusibles Térmicos No se deben De soldar Pero cuando son Muy delgaditos Es muy difícil Poderlos unir Con seguridad Yo lo que hago Los soldo Pero para soldarlos Hay que usar protección Hay que usar Dos barras de hielo Para protegerlos Este es el fusible Térmico El original Este estaba mirando En internet Y cuesta 12 dólares Pero pues Puede uno Comprar Este Por menos De un dólar Estos Que son Que hacen El mismo trabajo Al fusible Térmico Que voy a reemplazar Debo de ponerle Spaghetti Térmico Muy delgadito Que se ajuste Ya que no Debo de calentarlo Para no poner En peligro No poner en peligro El fusible Hay que protegerlo Para que no se muevan Los Spaghetti Térmico Les voy a poner Un pedacito De tape Eléctrico Para que se queden En su lugar Antes de soldar El fusible Térmico Debo ponerle Soldadura A las puntas Para que sea Más fácil Soldarlo Hay que protegerlo Con unas barritas De hielo Como es cuadrado Hay que Con la punta caliente Hay que hacerle Un cuadro Un cuadrito Hondo Para que el Fusible Térmico Se acomode En este momento Voy a soldar El fusible Térmico Lo tengo Aquí protegido Térmico 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 Bueno pues ya está soldado El fusil de térmico Ahora lo voy a probar Me debo de asegurar Que no se daño con la temperatura Ya que la temperatura de mi estación Es de más de 300 grados Y estos nada más soportan Hasta 115 Como pueden ver Soportó La temperatura de más de 300 grados Pero utilizando las barras de hielo